Ministrador, vamos ahora a Corferias en Bogotá, en donde también hay preguntas sobre los comicios de este domingo. Sergio Grandas, buenas tardes, adelante con las preguntas de nuestros ciudadanos. Hola Carolina, muy buenas tardes, pues nos encontramos en el puesto de votación más grande del país, se tienen en este caso previstas instaladas la instalación de 394 meses aquí, más de 400 mil ciudadanos podrán votar en este punto, pero hay un mito y también hay varias inquietudes por parte de los ciudadanos que reciben en Bogotá y también en otras ciudades, a propósito de si se encuentran específicamente este fin de semana, si tienen inscrita su cédula en otra ciudad, ¿pueden venir a votar a Corferias? ¿Quiénes pueden votar aquí en Corferias, señor registrador? Buenas tardes. En Corferias pueden votar las personas que estén inscritas en este puesto de votación, o las personas que su cédula en la ciudadanía ha sido expedida desde el 1 de febrero del 88 hasta el 7 de enero del 2003, pero que sean de Bogotá y o que su cédula no presentan novedades.